Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos acompañan en esta emisión de Un Millón de Millonarios. Hoy tengo un invitado muy especial, pero hoy, sobre todo, vamos a hablar de algo que a ti te va a impresionar. Yo soy Luis Eduardo Barón, director del Instituto de Negocios, y hoy vamos a hablar de cómo tú, sin tener un producto, sin saber, digamos, de un tema, puedes hacer lanzamientos para terceros y ganar mucho dinero. Así que, ¡empecemos! Bueno, y lo prometido es deuda. Tengo un invitado muy especial desde Bogotá, Colombia. Una persona que aprecio muchísimo, que tengo un cariño especial, porque, bueno, ustedes lo van a conocer en el día de hoy. Y a él lo conocí en un evento, precisamente, y me contó de su agencia de marketing. Y yo le dije algo que yo pienso que le quedó sonando en la cabeza, y por eso está en el día de hoy acá con nosotros, mi buen amigo Miguel González, de Agencia para Todos. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, Luis Eduardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti y a todas las personas que nos están viendo en esta transmisión especial. Miguel, cuéntanos un poquito de tu experiencia. Mucha gente, pues, no te conoce, tú tienes tu agencia. Cuéntame de lo que haces, de lo que hacías antes de empezar en todo este mundo maravilloso de Internet. Y un poquito de ese día que nos conocimos en México, donde me llevaste esta estampita de la Virgen de Roberto, porque Eduardo, con mucho cariño, no pensabas que la tenía, ¿no? No. Yo la tengo ahí, ahí al lado de mi escritorio, la tomé prestada hoy para podértela mostrar. Y muchas cosas pasaron después de que me comentaste lo que hacías y todo, y te di un consejo. Así que empecemos hablando de quién es Miguel González. Bueno, Luis Eduardo, yo soy Miguel González. Soy un apasionado del marketing desde hace muchos, muchos años. Yo soy diseñador industrial. Como, digamos, como base, mi carrera es diseño industrial. Pero después entendí que había que cambiar el chip un poquito y estudié publicidad y mercado. O sea, soy publicista, mercadólogo y además soy diseñador industrial. Y he trabajado durante muchos años en el mundo de la publicidad, en el sector del marketing. Y, bueno, ha sido muy interesante, ha sido muy chévere. Tuve varios, digamos, saltos de fe, digámoslo así. Estuve viviendo un tiempo en Venezuela. En Venezuela trabajé para varias compañías de exhibición y de material POP. Pero entendí que, bueno, sí me gustaba muchísimo eso. Obviamente enfocado a todo el tema de diseño industrial. Pero como que quería convertirme en agencia. Porque yo veía que las agencias mandaban la parada en todo el tema de la publicidad. Entonces decidí fundar mi propia agencia con mi esposa hace 10 años. Y nos regresamos a Colombia. Y en Colombia comenzamos a armar nuestra propia empresa. Pues, bueno, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, diría yo, más que esfuerzo. Pues, haciendo diferentes cosas. Y nos fuimos especializando en el sector inmobiliario. Sí, comenzamos a trabajar toda la parte de marketing tradicional para diferentes constructoras aquí en Colombia. Y para diferentes inmobiliarias también comenzamos a trabajar todo lo que tiene que ver con lanzamientos de proyectos. Ustedes saben que el sector inmobiliario es muy físico, ¿no? O sea, se enfoca muchísimo hacia los apartamentos modelo, hacia las salas de negocios, hacia lo que es físico específicamente. Entonces, digamos que comenzamos a posicionarnos muy bien. Comenzamos a crecer. Nuestra agencia comenzó a crecer. Llegamos a tener una buena planta de colaboradores. Pero llegó como todo el proceso, todo el tema de marketing digital. Y comenzó a impactarnos. Muy, muy fuertemente nos comenzó a impactar. Porque nuestros clientes querían ya meterse en el mundo digital sin estar preparados. Y nosotros no estábamos preparados para el tema del marketing digital. Entonces, comenzamos como a buscar, a prepararnos, a estudiar, sí, a de pronto a ver qué podíamos hacer para meterle como más carne a nuestro portafolio, ¿sí? Y, bueno, pues, encontrábamos algunas cosas que eran interesantes, pero no nos sentíamos como lo suficientemente seguros como para meternos en el tema de marketing digital y ofrecérselo a nuestros clientes que eran clientes que eran ya de años. Y ellos nos decían, pero, bueno, manéjenos ustedes el marketing digital, manéjenos ustedes los lanzamientos. Y nosotros decíamos, no, 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 no estamos preparados porque no sabemos cómo hacerlo todavía. Y, bueno, y comenzamos a buscar y yo busqué y busqué. Y un muy buen día vi a Luis Eduardo Varón por allí en una campaña de Facebook metiéndose en una piscina diciendo, me cansé, me cansé, quitándose la ropa, diciéndome, cansé de que las personas no avancen con sus negocios. Entonces yo dije, pero este loco, ¿quién es? O sea, ¿qué es lo que está haciendo este señor? Yo decía, pero de corbata, ¿qué hace metido en una piscina? Yo decía, pero de corbata, ¿qué hace metido en una piscina? Entonces me llamó mucho la atención. Y entonces ingresé, ingresé al anuncio y comencé a conocer al Instituto de Negocios, comencé a conocer a Luis Eduardo. Y yo dije, bueno, pero esto, esto es otro cuento. Entonces es un encuentro completamente distinto a todo lo que ya nosotros habíamos visto y ya habíamos hecho algunos cursos, pero no nos sentíamos como felices con eso y no nos sentíamos como capaces de entregarle a nuestros clientes, pues algo que fuera realmente robusto, ¿sí? Y que les funcionara, que les sirviera. Entonces ahí decidimos con mi esposa ir al Internet Marketing Summit en Bogotá. Sí, dijimos, vamos a ir al Internet Marketing Summit y vamos a ver de qué se trata todo esto. Entonces comenzamos, antes de la Internet dijimos, no, incluso antes del Internet vamos a meternos y vamos a comenzar a hacer el curso Empieza tu Negocio, que después empató con el de Lanza tu Negocio. Y nada, o sea, ahí comenzó a cambiarme completamente la perspectiva, comencé a ver una metodología completamente distinta y me encarreté, me encarreté, me encarreté. O sea, yo pasaba las noches enteras viendo las clases, repasando. Yo decía, pero esto está muy bueno, esto está muy bueno. Y comenzamos a hacer algunos pinitos y comenzamos como a implementar varias cosas y a los clientes les comenzó a gustar, les comenzó a gustar. Cae a notar que, por supuesto, como los clientes estaban girando hacia otro lado, comenzaron a irse clientes nuestros a no darnos contratos de lanzamientos. Entonces eso comenzó a afectarnos también muy fuertemente. Yo tenía una nómina de casi 12 personas, ¿sí? Y bueno, igual todos los meses tenía que seguir pagando, seguir pagando. Y bueno, se puso dura la cosa, pero después todo cambió. Todo cambió. Y ahora me vas a contar qué fue lo que ocurrió, cuál fue ese cambio importante. Miguel, tú básicamente has, o sea, es decir, has hecho lanzamientos en el tema físico. Como dices tú, no hay nada más físico que un edificio. Sí, un olor a grillo. Total. Y estaban acostumbrados ustedes, pues, a un tipo de lanzamiento. Pero, ¿cómo logran ustedes empezar a cambiar la mentalidad de los clientes para que digan, oye, mira, hay otra realidad, es una realidad digital? Esa parte fue una parte interesante que quiero que me cuentes en un momento. Porque esta semana estamos muy próximos, el próximo sábado vamos a tener el incremento en los precios del Internet Marketing Summit. En el Internet Marketing Summit, muchos de los alumnos que han pasado por estas sesiones han asistido al Internet Marketing Summit. Han tenido esa experiencia que ahora me va a contar Miguel, cómo fue la de él. Y quiero que aproveches el descuento porque el sábado sube y el próximo martes, la próxima semana, el próximo martes 31 de agosto, cerramos las entradas al Internet Marketing Summit. No quiero que te quedes por fuera porque va a ser un evento diferente. Este año vamos a hablar 100% de lanzamientos. Pero vamos a tener, en lugar de que la conferencia sea aislada, vamos a tener, todo el tema siempre va a ser girando en torno a lanzamientos, como un entrenamiento, porque lo que hemos planteado es un entrenamiento. Y nuestros alumnos, que van a ser los conferencistas, nos van a contar cómo lo hicieron. Y Miguel nos va a contar cómo lo hizo y ahora nos va a contar esos resultados que se está teniendo. Entonces, Miguel, ahora sí, seguimos. Me tocaba hacer el comercial. Me tocaba hacer el comercial. Ve a internetmarketingzones.com, diagonal, especial. No, y es que además me toca hacerlo por una razón. Miguel, tú me conoces y sabes que a mí me encanta que la gente tome acción. O sea, yo digo que la diferencia entre alguien que tiene éxito y alguien que no lo tiene es que tome acción. Yo me acuerdo de esta estampita cuando te dije a ti algo. Te dije, ve al Internet Marketing Summit este año. Ahí voy a ofrecer algo. Tómalo. Y ahora me vas a contar qué ocurrió. Pero me acuerdo de la mañana. O sea, Miguel compró una de nuestras capacitaciones. Empieza tu negocio, que después tuvo una adición con Lanza tu negocio. Se llama Ahora Elite el programa. Y uno de los bonos era un bootcamp en México. Y estuvimos trabajando durante tres días en México. Tuve la oportunidad de conocer alumnos. Venían de Australia, una pareja que venía de Australia, muchos que venían de otros países, etcétera. Y desde luego muchas personas en México. Y Miguel, empezamos temprano en la mañana. Y Miguel se fue tempranito a la Basílica. La Virgen de Guadalupe llegó puntual y me dijo, te traigo esto de la Basílica. Le agradecí muchísimo. Le dije, mira, ve al Internet Marketing Summit. Vas a tener algo ahí. Levántate de la silla y toma acción. Porque esto es para ti. Ahora sí, cuéntame la historia. Cuéntame la historia de qué pasó. Vas al Internet Marketing Summit y empiezas tú. Entras a nuestro programa de inversión. Y empiezas tú a ver las posibilidades que tú podías tener como agencia de publicidad de ayudar a otros negocios. ¿Cómo convences a tus clientes, esas empresas tradicionales, constructoras, que abrían su sala, el showroom, la sala de negocios, el apartamento modelo y todas esas cosas de forma tradicional, de que hay una nueva forma de que el mundo deba cambiar? Cuéntame. Total, mira, el cambio de mentalidad es un cambio que no es del día para la noche o de la noche para el día. O sea, no es una cosa muy rápida, pero lo que yo sí creo es que tiene que tener un terreno abonado, ¿sí? Algunos clientes nuestros, nosotros cuando comenzamos a implementar algunas, digamos, toda la metodología de lanzar tu negocio y comenzamos a decirles, oiga, es que esto se puede hacer por acá, se puede hacer por acá. Incluso fue antes de que arrancara todo el tema del confinamiento, comenzamos a decirle, venga, implementemos todo el tema de lanzamientos y de calentar la audiencia incluso, de comenzar a contactarnos y a crear listas, que eso es una de las cosas más importantes que creo que se puede desarrollar en un lanzamiento. Porque, pues, bueno, la lista se convierte, pues, en ese tesoro de ahí para adelante que podemos explotar todo lo que queramos y que podemos generar, pues, mucho allí. Entonces, varios clientes nos, digamos, nos tomaron la palabra, dijeron, ok, empecemos a hacer cositas, a ver qué tal, ¿cierto? Y, pues, comenzamos a dar muy buenos resultados, comenzó a generarse muy buenas, muy buenos, se comenzó a comercializar, se comenzaron a generar canales digitales y eso funcionó muy bien. Pero, pues, obviamente, todo cambió en el momento, en el marzo del 2020, en el que, por supuesto, se cierran todas las salas de negocios, se cierran todos los apartamentos modelo y, entonces, los clientes comienzan a decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Porque, pues, ya no podemos vender, no podemos vender, pero la caja, las cuentas siguen avanzando. Entonces, nosotros, afortunadamente, estábamos preparados. Ya habíamos estado en la inmersión en México, ¿cierto? Ya habíamos empezado también a hacer, habíamos estado en el reality también de la inmersión aquí en Bogotá, ¿cierto? Y estábamos preparados para ofrecer, pues, oportunidades y para ofrecer, digamos, diferentes formas de ver las cosas y teníamos la metodología de los lanzamientos tan clara, tan clara, que como que ya los clientes dijeron, no, necesitamos salir ya, necesitamos hacer lanzamientos digitales, necesitamos hacer esto. Y, bueno, y ya como veníamos haciendo cosas, pues, dijeron, listo, hagámosle, vamos a meterle la inversión que le metíamos al marketing tradicional, se la vamos a meter al marketing digital, digitalizamos absolutamente todo, ¿sí? El apartamento modelo se convirtió en un apartamento virtual, la sala de negocios se convirtió en una sala de negocios virtual también, digamos que los eventos se convirtieron en eventos virtuales completamente. Entonces, comenzamos a calentar la audiencia con los resultados tan increíbles que pudimos tener, pero sobre todo con el aprendizaje y el entender que todo el esfuerzo que se hacía en lo material, que era un esfuerzo muy fuerte, digamos, se podía hacer mucho más fluido en lo digital, se podía hacer mucho más sencillo en lo digital, ¿sí? Y masivo, además. O sea, podíamos aumentar la capacidad de cobertura porque, pues, digamos que el otro día estábamos hablando precisamente con uno de los clientes y decíamos, en un lanzamiento, ¿cuántas personas pueden visitar una sala de negocios? Más o menos. Y, pues, haciendo un gran esfuerzo y teniendo un equipo de trabajo ahí atendiendo la sala de negocios. Entonces, decíamos, hacíamos más o menos el cálculo en las 200 personas, 150 personas, atendiendo uno a uno muy física la cosa muy fuerte. Pero en el último lanzamiento tuvimos, en el último lanzamiento que fue, que fue hace un par, hace como un mes más o menos, tuvimos casi 3.000 personas conectadas. ¡Wow! Impresionante. Fue una cosa impresionante. Perdóname, Miguel, es lo que yo llamo el sistema masivo de ventas. Es decir, antes nosotros, cuando tú me escuchabas, tú conoces toda la metodología y todo. Antes nosotros estábamos como en un boliche, en los bolos ahí. Yo siempre digo que es la metodología Pedro Pica Piedra, ¿no? ¿Te acuerdas? Una bola ahí, un pin solamente, una bola, un pin, y resulta que no. Un boliche es una bola a 10 pines, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué para hacer el esfuerzo para una persona, en este caso 200 personas con una campaña, daría un fin de semana que vayan allá? O sea, no, 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 entramos en ese sistema masivo y podemos venderle, o por lo menos ofrecerle a 3.000 personas, una experiencia muy similar. Es decir, lo que hizo la pandemia fue, oye, sacudimos a la gente de, mira lo que les estaba contando. Yo creo que la gente decía, oiga, me acuerdo del loquito ese de la agencia para todos que me viene diciendo que eso se puede hacer digital. O sea, llamémoslo, me imagino que eso fue lo que pasó, ¿no? Claro, así fue, total. Ese es lo que me estaba diciendo, no, esto podemos hacerlo, a ver qué es lo que pasa, porque no podemos hacer nada. La pandemia sacudió a la gente. Total. Y les digo, oye, aquí hay algo que estaba desde hace muchos años y que tú no te habías dado cuenta. Bueno, sigamos la historia porque esto está súper interesante. O sea, ¿cómo uno puede ver? Hemos estado hablando de que vender postres con Rosibel y que ayer, por ejemplo, que fue espectacular. La gente no podía creer el tema de que este muchacho Cristóbal se le trae libros al día y la historia tan linda que tiene. Y todo lo que ustedes han visto la semana pasada, las uñas y todo. Pero edificios, eso era como un resultado. Casas, apartamentos, es como un poco más difícil. Entonces, cuéntanos, ¿cómo lo hicieron? Ya nos estás contando ahora los resultados que han tenido. Sí, mira, el año pasado hicimos, digamos que el sector inmobiliario se detuvo, literalmente se detuvo en marzo del año pasado. Sí, entonces eso fue, eso fue, pues muy, digamos, fue el pánico para muchas constructoras, las constructoras más grandes del país buscando cómo hacerlo. Sí, digamos que las constructoras más, nosotros no trabajamos con constructoras tan grandes, ¿cierto? Porque nos gusta mucho el tú a tú con los, digamos, con la dirección de las compañías. Pero entonces todos estaban mirando a ver qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos. Y algunos trataban de hacer algunas cosas, no les salían bien, ¿sí? Entonces, recuerdo mucho, pues, el primer lanzamiento que hicimos el año pasado, pues, el lanzamiento oficial, pues, con una constructora. Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos como en junio más o menos del año pasado e hicimos, armamos todo el proceso. Fue todo el proceso muy paso a paso de cómo lo habíamos visto en Lanzato Negocio, aportándole algunas cosas desde el punto de vista creativo, por supuesto, y aportándole diferentes elementos ya tecnológicos allí, hicimos todo el proceso de calentar la audiencia. Desarrollamos unos lives de contenido muy interesantes, muy bonitos, de subsidios, por ejemplo, de crédito hipotecario, de diferentes temas que eran muy interesantes para las personas. Y eso comenzó a generar como una onda de personas interesadas, pues, en todo este contenido, de personas interesadas también en adquirir vivienda, que finalmente eso era lo que buscaban al final, ¿cierto? Y fuimos calentándolos, calentándolos y los llevamos hacia un gran evento. Un gran evento en el que tuvimos incluso un invitado muy especial, muy conocido aquí en Colombia. Compartió pantalla, yo, digamos, que tengo algo, algo, digamos, de, como de habilidades también de comunicación. Entonces, estuve compartiendo pantalla con este actor, ¿cierto? Y también con las personas de la compañía, de la constructora, ¿cierto? Hicimos un evento de casi cuatro horas. Hicimos un evento de cuatro horas en el que tuvimos una audiencia sostenida todo el tiempo, todo el tiempo, casi de 700 personas, 700, 800 personas durante las cuatro horas, ¿sí? Y era un evento comercial totalmente. Estábamos mostrando el proyecto, estábamos mostrando cómo era la compañía, estábamos mostrando cómo era el sector, estábamos mostrando el producto. Todo absolutamente digital, el apartamento digital, la sala de ventas digital, la conexión con las diferentes personas en diferentes partes del país, también absolutamente digital, fue un show completo. Fue un show completo. Pero lo más importante, lo más importante era que todo ese tráfico lo llevamos a una zona de atención, a una zona de conversión, de transaccionalidad, ¿sí? En la que habían unos asesores que le generaron básicamente, pues, atención personalizada a las personas que iban ya calientes a, pues, a querer separar su apartamento. Entonces, pues, bueno, eso lo hicimos, lo hicimos en medio del pico más fuerte de la pandemia, al inicio que todo el mundo estaba loco, que no sabía para dónde agarrar, ¿cierto? Lo hicimos, digamos que yo ahí le agradezco, por supuesto, al cliente, porque el cliente dijo, vamos a hacerlo, o sea, nos vamos a meter, así nadie lo esté haciendo, lo vamos a hacer, y fuimos los primeros en hacerlo. Y el resultado fue increíble, fue increíble, fue increíble. O sea, el proyecto como tal tuvo unas opciones grandísimas, o sea, esto funciona de una forma distinta. No es que yo compro el apartamento de contado, sino que yo lo separo, me engancho con un contrato, ¿cierto? Y pago una cuota inicial hasta que me lo entregan, ¿sí? Entonces, hay un flujo de caja ahí, más o menos de uno o dos años, ¿sí? Y, pues, después de eso, pues, por supuesto, las personas les entregan el apartamento, el banco les desembolsa, le desembolsa a la constructora, y está cerrado el negocio, está listo, como tal. Entonces, pues, ahí generamos, generamos más o menos unas, esas fueron, no recuerdo bien, pero más o menos se generaron unas opciones como casi 100 apartamentos, se opcionaron en ese fin de semana y durante la siguiente semana, porque esto es un tema también como muy de, no es así de, te pago ya, ¿listo? No, está actual, es decir, tú abriste el carrito, básicamente el carrito, el día que el asesor llegó y tomó el pedido, llamémoslo así, y cerraron después el carrito la siguiente semana, hicieron ciento, ¿qué? Más o menos 100, más o menos 100 apartamentos se opcionaron en esa semana. ¿Qué precio? ¿Rango de precio? Eso es, estos apartamentos estaban más o menos en 110 millones de pesos. ¿Eso en dólares? En dólares más o menos son unos 30 mil dólares, 25 mil dólares, más o menos. ¿Y dos millones y medio? ¿Cuánto fue en ventas? ¿100? Sí, podríamos llegar casi al millón de dólares en ese lanzamiento, ¿sí? En ese lanzamiento, después hicimos varios lanzamientos más y fueron muy por el estilo. Con otros clientes hemos generado otras metodologías, también muy interesantes, pues variadas, derivadas de esto. Pero por eso, por eso... Hablemoslo acá, volvamos otra vez. ¿Vendes 100? Ajá, más o menos 100 apartamentos, ¿sí? De 25 mil dólares, más o menos. Hablemosle 25 mil dólares. Vendes 100, o sea, más o menos en opciones fueron dos millones y medio. En opciones más o menos dos millones y medio. Dos millones y medio. Es el lanzamiento. Flujo mensual, o sea, no fue todo legal, como dice un amigo mío, matemática de marquetero, ¿no? O sea, no fueron todos. Pero sí, es decir, ese es el potencial de venta. Seguramente se va a pasar. Todos es un proyecto que se paga a dos años. ¿Y qué dijo en ese momento la constructora? O sea, primero, como te decía, estaba el miedo de que no pasara nada, ¿no? De haber hecho un esfuerzo, porque de todos modos hicimos una inversión en producción bien interesante. Contratamos a este influencer, pues, para que estuviera con nosotros también. Todos los gastos de desarrollo, pues, bueno, le apostaron. Dijeron, listo, vamos a hacerle, vamos a hacerle. O sea, tenían el miedo y ellos decían, pues, bueno, si llegamos a 30 apartamentos, estamos felices. Si llegamos a 30, estamos en el punto de equilibrio. Pues, por lo menos en el punto de equilibrio del lanzamiento. Esa era su meta. Pero cuando comienza a verse el movimiento, el movimiento, el movimiento, o sea, ya no se lo podían creer. O sea, decían, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, de verdad, digamos que ya en lanzamientos anteriores, con un esfuerzo mayor financiero y con un esfuerzo mayor en tiempo también, se habían tenido algunos resultados similares, pero no de esta forma y no tan rápido. Entonces, pues. Yo me imagino, Miguel, que así como la vida de Guadalupe tiene su atar, ¿sí? En muchas partes del mundo, allá las constructoras deben de tener el atar de ustedes también, ¿no? Porque, imagínate, una agencia que en plena pandemia les hace vender tres veces más de lo que tenía presupuestado, pues, al menos la foto, ¿no? Pero la foto de Miguel tiene que estar allá en la oficina del dueño, de la constructora. Síguenos contando porque esto se vuelve muy interesante porque muchas personas, es decir, si ustedes han escuchado a Miguel, hace toda una secuencia de lanzamientos exactamente igual. O sea, ¿qué es lo que él está haciendo? Está aplicando toda una metodología. Pero, por ejemplo, Miguel, te cuento. Cuando hicieron la venta del Tesla 3, no sé si tú recuerdas. Sí, sí. La venta del Tesla 3, el señor Elon Musk hace un evento, hace un lanzamiento, lo hace en un evento tal cual como tú lo hiciste, con la diferencia de que no llevó el influencer porque él era el influencer. Ajá, totalmente. Muestra el carro, muestra todo, saca los videos. El carro era un prototipo. Yo creo que el carro de unas penas lo movieron ahí para llegar a la sala y punto. Vende como 300 mil autos de estos y la gente pagaba. Yo recuerdo que yo lo reservé. Después no me lo dejaron tomar, pero fue otro asunto. Pero mil dólares. Ajá. Entonces, la gente reservó con mil dólares y fueron como 300 mil. Yo me acuerdo que ya, porque por la hora California, etcétera, yo estaba en la cama y dije, no, no, yo voy a ir a reservar el auto. Bajé, entré y en ese momento mis hijos, papá, ya reservaste, van en el puesto 115 mil. Si yo reservé ya, pues volvieron 117 mil. Era pura escasez, ¿no? Claro, total, total. Ya, imagínate, ¿cuándo me van a entregar el carro si yo soy el 117 mil? Y eso seguía subiendo, ya, 150 mil. Así que mientras yo terminaba, ya me tocó el 117 mil y algo, el otro ya iba en el 130 mil. A la mañana siguiente ya ha pasado los 200 mil y se ahorraron como 300 mil. Sin existir el auto. Tal cual. Y al auto, como decir, no existía el proyecto, acá están los planos. Llevo un prototipo exactamente igual. Exactamente lo que hemos hablado del iPhone, lo que hemos hablado de tantas cosas. Miguel, como buen alumno de estudio, dijo, oye, si lo vende Elon Musk, si lo vende Tim Cook y lo vendía Steve Jobs en Apple, ¿por qué no lo puede vender mi cliente de la constructora? ¿Verdad, Miguel? Mira, mira que me sonó. A mí me sonó muchísimo en algún momento que te estaba escuchando en alguno de los escenarios que estuvimos. Me sonó mucho una frase que tú dijiste y es que tú puedes vender el curso sin tener el curso. Sí. Yo dije, ok, pero ¿cómo así? Venga, hagamos este paralelo con lo que nosotros estamos haciendo porque realmente lo que hacen las constructoras es eso, es vender el proyecto sin tener el proyecto construido. Por supuesto, el proyecto está desarrollado y tiene licencia, tiene muchas cosas que ya son tangibles, pero el apartamento no está, el apartamento no existe, los edificios no existen. Entonces aplicamos la misma lógica dentro de ese proceso y como dices tú, eso se volvió una bola de nieve, se volvió una bola de nieve porque ese resultado, que era un resultado de una compañía mediana en el mercado, pero que es reconocida, por supuesto, comenzó a llamar la atención de muchas otras. Comenzó a decir, oiga, pero ¿estos qué hicieron? O sea, hicieron una cosa completamente distinta, tuvieron esos niveles de audiencia porque uno veía algunos lives que hacían otras compañías y unos niveles de audiencia bajísimos, ¿cierto? Con nivel de conversión bajísimo. Entonces comenzaron como a analizar esto y comenzaron a llamarnos otras constructoras también para que hiciéramos lo mismo. Comenzamos a trabajar, pues obviamente con proyectos muy distintos, con compañías muy distintas por la metodología, era básicamente la misma, ¿sí? Con algunas variaciones dependiendo de la estructura comercial, por supuesto, con algunas variaciones dependiendo también del nicho de mercado, porque pues cada proyecto es un mercado distinto, es un perfil distinto, un avatar distinto para hablarlo en términos del Instituto de Negocios y pues así mismo hacíamos el perfilamiento y generábamos el tema de listas. Incluso recuerdo mucho que una vez una constructora llegó y nos dijo, bueno, queremos lanzar este proyecto. Yo les dije, ok, ustedes tienen bases de datos, tienen lista de clientes. Me dijeron, no tengo nada, no tengo absolutamente nada. Son los primeros proyectos más o menos, hemos hecho muchos proyectos durante muchos años, pero no tenemos información. Entonces yo les dije, ok, lo primero que hay que hacer es crear la lista, crear la lista y construir la lista para ir hacia un lanzamiento. Y aquí en este caso hicimos un lanzamiento completamente distinto, no hicimos un gran evento, sino que hicimos todo un tema de casi que de ticket, de alto ticket, algo así, ¿cierto? Como muy de escasez, como muy de exclusividad. O sea, tú quieres acceder a este proyecto, entonces tienes que tener una entrevista. O sea, hicimos una estrategia muy distinta con los resultados increíbles también de la misma forma sostenidos en el tiempo, porque aquí hay algo que es muy importante. Los resultados, así por encima, si se puede saber. Sí, aquí hay algo que es muy importante entender y es que no hay, digamos que tú haces un lanzamiento, pero estos proyectos son de alto volumen. O sea, este proyecto del cual te estaba hablando inicialmente, es un proyecto casi de 300 apartamentos. Sí, entonces, pues, digamos que de un solo empujón llegar a 100 estuvo muy bien, pero por supuesto hay que seguir dándole para llegar a los 300, porque hay que vender los 300, ¿no? Entonces, lo mismo sucedió con este otro cliente. Este otro cliente salió con un primer proyecto, más o menos 300 apartamentos. Luego salió con otro proyecto de 250 apartamentos, pero eran perfiles distintos. Entonces, comenzamos a generar, digamos que habitualmente, habitualmente una meta de ventas en el sector inmobiliario puede estar entre los 10 y los 15 apartamentos mensuales, ¿sí? Con esta metodología que implementamos del lanzamiento de agendamiento exclusivo y todo esto, comenzaron a vender 25 apartamentos mensuales, ¿sí? Estos apartamentos más eran de un nivel un poco más alto, ¿cierto? 150 millones de pesos, que ahí sí estamos hablando más o menos de 40 mil dólares, más o menos, ¿cierto? Y se estaban vendiendo 25 apartamentos mensuales el año pasado. Y se sigue sosteniendo. O sea, hemos seguido sosteniendo eso porque, pues, digamos, ellos dijeron, ok, si se vende 25, sigamos con la meta de 25, invirtiendo lo que estamos invirtiendo, ¿sí? Hay momentos, por supuesto, que baja y que sube, pero eso depende mucho como de la situación social, económica, un poco del ánimo más de la gente, ¿sí? Pero finalmente se siguen vendiendo esos apartamentos sostenidamente en el tiempo. Y así sucede con otros clientes que aparecen. Aparece otro cliente que nos dice, oiga, tengo un proyecto parado hace 6 meses. Este es un caso muy, muy, que me enorgullece hablar de él porque es un proyecto que en 6 meses no habían vendido absolutamente nada. Nada. Y habían intentado con una agencia, habían intentado con otra. Yo le dije, mire, tenemos la metodología. Hemos hecho esto. Hemos hecho estos lanzamientos. Le mostraba yo cómo lo habíamos hecho. Y dijeron, mire, esto, hagámosle. Hagámosle, hagámosle. Arranquemos tan. Hicimos un relanzamiento del proyecto y comenzaron a vender 10 apartamentos mensuales. Apartamentos de 250 millones de pesos hacia arriba. ¿Cierto? Son más o menos 60 mil dólares por apartamento. Sí, son apartamentos en la costa. En la costa de Colombia. Que también era un reto interesante porque no es primera vivienda, sino segunda vivienda. O sea, son apartamentos para hacer turismo. O para alquilar o para hacer Airbnb. Se comenzaron a vender mínimo 10 apartamentos mensuales a través, pues, como de hacer lanzamiento o relanzamiento. Lanzamiento o relanzamiento. Sí, como con toda esa dinámica. Increíble. ¿Has hecho la cuenta de cuántas propiedades han vendido gracias a este sistema que creaste tú de lanzamientos? Así por encima de cuántas propiedades. ¡Wow! Eso es una muy buena pregunta. Como te decía, llevamos más de un año con uno de los clientes vendiendo 25 apartamentos sostenidos. ¿Cierto? Estamos hablando de 250, 300 apartamentos. Solo con ese proyecto. Después salimos con tres proyectos más. Que más o menos se sostiene. Digamos que en los otros proyectos es un poco más difícil porque hay apartamentos desde, qué sé yo, desde 250 millones de pesos hasta 500 millones de pesos. que podemos hablar de 120 mil dólares. ¿Cierto? Entonces, depende mucho como del tipo de proyecto que se genera una venta mensual. ¿Sí? Pero, wow. O sea, nosotros hemos pasado, yo creo que, por las mil unidades fácilmente inmobiliarias vendidas en el último año. Yo diría que más. Más de mil unidades vendidas. Sí. Total. Total. Hiciéramos el promedio más o menos de ingresos. Bueno, ¿me haces un favor? Primero, la tarea para el ZOMI. En el ZOMI me vas a tener un favor. Es todo el valor que han logrado facturar gracias a lo que has aplicado en la agencia para todos. Miguel, muchas personas dicen, oye, pero increíble lo que estoy escuchando. ¿Sí? Porque no se les había ocurrido. No se les había ocurrido las cosas. O sea, por lo menos tú tuviste la intención de decir, yo quiero hacer algo diferente con mi agencia. Yo no me puedo quedar lupo. Seguir vendiendo como estábamos diciendo antes. Pero afortunadamente compraste el mensaje en un momento en que no estaba pasando nada. Cierto. Pero fue como premonitorio, ¿no? Te capacitaste con el suficiente tiempo para que cuando llegó algo, tú estabas ya preparado para poder ofrecer algo que la gente estaba buscando. Yo me acuerdo que cuando hicimos la promoción del ZOMI, a la que tú fuiste, el tema era, viene un tsunami. ¿Te acuerdas? Sí, total. Viene un tsunami. Ese tsunami puede hacer dos cosas. O te puede tapar, o tú te puedes... Montar en la ola. Montar en la ola. Montar en la ola y llegar en la ola. Tú decides cuál de las dos cosas vas a hacer. Y el tsunami llegó. Y no fue... Nunca pensábamos que todavía te ocurrió. Nunca pensábamos en la pandemia. No pensábamos en nada de eso. Pero sabíamos que venía un tsunami. Sabíamos que venía un cambio. Lo que hizo el COVID fue acelerar ese cambio. Y ese cambio que podía durar unos años quedó reducido a unas semanas. 90 días cambió absolutamente todo el marketing digital. Lo que iba a pasar en 2, 3... Es más, la facturación que iba a pasar en 2, 3 años, se facturaron en 90 días exactamente. Se aceleró todo. Ahora se han desarrollado una cantidad de plataformas para hacer las cosas digitales más fáciles, etc. Esto ocurrió ahí. Es decir, que cuando... Ese día que nos encontramos con la estampita, yo te dije, vea el tsunami porque ahí va a pasar algo. Se lo tienes que agradecer a la Virgen de Guadalupe. ¿Sí? Ese día te inspiró a decir algo. Algo está ahí. Y yo lo único que hice fue ser el mensajero de la Virgen. Simplemente, mira, ve que ahí va a ocurrir algo. Tómalo, porque ni siquiera te dije nada más. Tómalo. Y lo tomaron. Y, bueno, las cosas cambiaron. Me imagino que ahora eres una de las agencias más cotizadas en este tema en Colombia. Sí, mira, ahorita mencionas algo que me parece supremamente importante, es tomar acción. Yo esta anécdota siempre la cuento. Y es que me acuerdo que estaba yo en medio de la conferencia de Vero Prieto, allí en el Internet Marketing Summit en Bogotá, estaba con mi esposa. Y yo dije, yo dije, esto tiene que cambiar. O sea, como estamos manejando las cosas en la agencia, tiene que cambiar. O sea, ya veníamos preparándonos con Empece Tu Negocio, Lanza Tu Negocio. Habíamos estado en México. ¿Y en qué? Y aquí dijimos, no, hay que seguir, hay que seguir avanzando. Y, pues, bueno, como te mencionaba, en ese momento habían unas dificultades financieras en ese momento para nosotros, porque había sido muy difícil. Habíamos perdido algunos clientes. Entonces, no nos estaba moviendo el negocio. Como queríamos tener una carga muy fuerte de nómina. Y no teníamos con el cash para hacer, para invertir. Pero dijimos, ¿saben qué? O sea, por aquí es por donde hay que meter la cabeza. Hay que seguir. Eso, recuerdo que eso fue en febrero del año pasado. ¿Sí? Que dijimos en febrero, perdón, no, en febrero del año pasado o antes. Bueno. Acaba de terminar el reality. Terminamos en febrero. En el reality, todos con un mundo diferente. Y ahí vino el otro. Ah, bueno, no. Eso fue antes entonces. Eso fue antes en el año 2019, creo que fue. ¿Cierto? Entonces dijimos, yo, hay que tomar acción. Yo bajé y hablé contigo en Bogotá. Tú me dijiste, es que tú tienes que ser, tú seguías insistiendo. Decías, tú tienes que ser la próxima agencia de lanzamientos digitales en Colombia. Yo decía, sí, definitivamente hay que hacerlo. Y ahí tomé acción. Y yo dije, no, listo. Vamos, vamos para el, ¿para el qué? Para el, para la inmersión. Vamos a meternos de cabeza con el tema del reality. Vamos a meternos de cabeza con esto. Y, bueno, fue en el momento súper preciso. Claramente hay que agradecérselo a la Virgen de Guadalupe porque, pues, allá nos llevó y allá nos trajo. Y aquí estamos. Entonces, eso, eso, ese mensaje llegó en el momento preciso. Pero, pero también tengo otra frase que es tuya que me parece muy buena y que me parece muy interesante. Porque muchas personas dicen, bueno, pero, pero ya todo el mundo arrancó, ya todo el mundo está metido en el marketing digital, ya no sé qué. Y hay una frase tuya que me encanta que dice, que dice, esto es una maratón. Esto es una maratón de largo aliento. Y mientras tú estás ya corriendo la maratón, hay otros que hasta ahora se están poniendo los tenis. Hasta ahora lo están haciendo, ¿sí? Entonces, cuando uno toma acción, da el primer paso, se ponen los tenis. Después de ponerse los tenis, comienza a trotar y comienza a correr y ya comienzas a recorrer. Y eso es lo que nos pasó a nosotros. Nosotros, cuando llegó la pandemia, ya estábamos montados, ya estábamos corriendo, ya estábamos, ya estábamos trotando al menos, ¿sí? Entonces, todos los que se cayeron en sus canales de marketing tradicional nos dijeron, ¿qué hacemos? Y yo, venga, corra conmigo, que ya estábamos corriendo, ¿sí? Entonces, eso, eso nos preparó para ese momento. Y no estamos, no estamos. Muchos de tus competidores se quedaron poniéndose los tenis. Muchos se quedaron en el camino también. Bueno, o sea, la gente, primero, es más, ni siquiera sabían que había una maratón. Exactamente. Ni siquiera empezaron a correr. Entonces, se quedaron por completo. Y ese es básicamente el punto. Por eso me encanta que la gente tome acción y por eso vivo tan orgulloso de lo que ustedes han hecho, porque ustedes tomaron acción. ¿Te imaginabas en ese momento ahí con tu esposa, viendo la conferencia de Vero, que unos años más tarde, dos años más tarde, ibas a estar ahí, dando tú una conferencia y contando esta historia? Mira, se me acaba de poner la piel de gallina. Déjame decirte porque me emociona muchísimo la pregunta que me acabas de hacer. Yo estaba allí. O sea, yo estaba con la mente así volando. Mi esposa también. ¡Wow! Esto es una locura. En ese, en ese summit vimos a Cris Urzúa. En ese, en ese summit vimos a Ramiro. Bueno, muchas personas que nosotros decíamos, ¡Wow! Estas personas están haciendo cosas muy interesantes. Vimos a Vero, vimos a Gocevilla. Y yo decía, yo le decía a Eli, yo quiero estar allá arriba. Yo quiero estar allá arriba. Y tú nos dabas ese mensaje. Es que la próxima vez ustedes tienen que estar allá arriba. ¿Sí? Y yo decía, ¿será que sí? ¿Será que sí puedo? Me encantaría de corazón estar allá arriba. Me encantaría de verdad, estaría feliz el estar allá arriba. Pero yo lo veía un poquito lejos. Porque yo no soy speaker por naturaleza. ¿Sí? Entonces, allí lo que hicimos, lo que hicimos con Eli, me acuerdo, se acabó el summit. Muy estaba, yo quería, pues, hablar con Luis Eduardo. Quería hacer muchas cosas. Se acabó el summit. Quedó el escenario allá. Me subí al escenario. Y me tomé una fotografía. Bueno, me la tomó mi esposa. Por ahí tengo esa fotografía. Me tomó la fotografía. Yo subí en el escenario con el logo del summit atrás. Y eso se convirtió en una visión. Y yo dije, yo tengo que estar allá. Yo tengo que estar allá. Y quiero estar allá. Búscale las muestras en tu conferencia. Claro que sí. Voy a buscar. La voy a mostrar. ¿Por qué? Porque eso fue una visión. Y a mí, hay algo que a mí me apasiona mucho el marketing, el diseño, por supuesto. Pero hay otra cosa que me apasiona muchísimo y es la formación. Entregarle información a las personas. Porque sé, y eso lo hemos hecho también. Que esa es, digamos, esa es la otra parte de agencia para todos. Que es ayudar a los emprendedores a meterse en el mundo del marketing digital. Acabamos de terminar precisamente un curso de marketing digital inmobiliario avalado por una institución aquí en Colombia de muy alto nivel, ¿cierto? Que apostó también a generarle formación a sus inmobiliarias para el tema de marketing digital inmobiliario. Entonces, yo decía, me llena el corazón en este momento cuando Luis Eduardo me invita este año a ser parte del Internet Marketing Summit. Me llena el corazón de verdad entregarle contenido e información a las personas para que ellos pasen, para que ellos puedan dar ese salto, para que puedan tener esos atajos que yo tuve, ¿sí? Para que puedan escalar su negocio y puedan hacer muchas cosas con su negocio como lo estamos haciendo nosotros. Es decir, se está cumpliendo ese sueño, se está haciendo realidad ahora en el Internet Marketing Summit. Cuando te veías allá, cuando te subiste al escenario, te tomaste la foto y seguramente el próximo año estaremos en el evento presencial. Y, ¿te acuerdas en aquel evento que a la salida le pedían autógrafos a los? Sí. ¿Te acuerdas? Claro. Estaba Pito y Dios mío, le pedían autógrafos. Fotos, los selfies. Yo me quería tomar la foto con Juan Carlos Castro, quería tomarme la foto con Vero, con Chris, bueno, con todos. Todos los alumnos que han pasado por capacitaciones similares a estos años anteriores y por eso son sus grandes figuras. Y tú te veías eso muy lejos, dentro de unos años estarás tú pensando lo mismo a otra persona. Ya no, yo quiero tomar una foto con Miguel, porque pues es el gurú, el Juan Carlos o el Chris de la época o el Vero de la época. Así es esto, así es esto. Lo que se ha logrado es que salgan nuevas figuras, nuevas personas que están en diferentes nichos trabajando. Pero el mensaje más grande que tú puedes dar es que muchas veces tú dices, sí, pero es que esto sirve solamente para vender productos digitales, cursos y cosas por el estilo, capacitaciones, consultorías. Y no hay nada más de ladrillo que un edificio, ¿verdad? Total, total, total. O sea, de verdad que es absolutamente físico. Y esta metodología funciona, funciona en ese sentido, funciona en ese sentido. Y si se sigue muy bien la metodología, los resultados se dan. Hay otra frase tuya, a mí me encanta tomar tus frases porque tienes frases muy interesantes. Y es, y la he escuchado mucho también en otras personas, pero yo sé que es tuya. Y es que hay que ponerse en la fila, hay que estar en la fila, ¿sí? Porque si no te pones, o sea, si te sales de la fila, pues no pasa nada. Pero si te pones en la fila, ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas avanzando y llegas. Hay dos cosas en la vida que es perseverar y tomar acción. Una es ponerse en la fila, es tomar acción. Y la otra es no salirse de la fila, que es perseverar. O sea, las personas que hacen esas dos cosas, ponerse en la fila y no se le dice en la fila, son las que alcanzan el éxito. Hay personas que dicen, ay, pero es que yo no he tenido la oportunidad, no he tenido el éxito. Nunca se ponen en la fila. Y otras que se desesperan y se salen. Así es. Todas las personas que hicieran esas dos cosas en la vida, ten la seguridad de que podían llegar a ese buffet maravilloso que es el éxito. Miguel, qué rico hablar contigo. Sé que eres una gran persona. Tu esposa también has hecho algo que es cambiar por completo la mentalidad. Hay muchas personas que en este momento están viendo este video que dicen, yo no sabía que yo podía hacer lanzamientos para otras personas. Y sí, tú puedes ser una agencia de lanzamientos, tú puedes ser un manager de lanzamientos, tú puedes ser una persona que ayuda a otras personas. Por ejemplo, hay expertos, hay expertos en tu país, en tu ciudad, etcétera, que no tienen el tiempo ni el conocimiento para poder hacer un lanzamiento. No pueden poder saber uno de los cursos o ir a una de nuestras capacitaciones. Pero tú puedes contactar a esas personas y decirles, oye, tú tienes el conocimiento, yo sé cómo lanzarlo y poder hacer lo que hace Miguel, por ejemplo. Él tiene su nicho específico en el tema inmobiliario. Constructoras, a propósito, te contratan hasta los gremios de constructoras. El año pasado hasta me invitaste a una conferencia porque es una persona súper conocida. Tenemos otro alumno que queremos muchísimo porque tiene una labor espectacular, que tú lo conoces, que es Eduardo Díaz del Instituto de Biblia. Y Eduardo, a él ya lo llaman conferencia episcopal, una cantidad de instituciones religiosas. Oye, ¿cómo es que usted está haciendo esto? Porque usted está cambiando prácticamente la forma como nosotros catequizamos. Básicamente es eso, o sea, cómo llevamos el lanzamiento de otro lado. Tú estás haciendo eso, vendiendo tus cursos. Y él lo hace porque tiene una misión. Es una persona a la cual admiramos muchísimo en su instituto de Biblia, todo lo que ha logrado. Y tú estás demostrándole a miles de personas que pueden ver este video. Mira que esto se puede y se puede hacer no solamente lanzando tu producto, tu conocimiento, sino el producto de otra persona. Luis Eduardo, acabas de decir algo muy interesante. Y es que estamos hablando de las cifras de nuestros clientes, pero las cifras nuestras, ¿cuáles son las cifras nuestras, digamos, de agencia para todos? Nosotros tenemos una compañía corporativa que se llama Sede Creativos, que es la que desarrolla todo para las constructoras y tenemos agencia para todos como marca digital, ¿sí? Pero nosotros, nosotros en ese momento en el que damos el quiebre y comenzamos a meternos de lleno en el tema digital y empezar a aplicar todas estas metodologías, estábamos de verdad, estábamos mal de facturación. O sea, no lo que queríamos, pero el siguiente año duplicamos la facturación, ¿sí? Que eso fue el año pasado, el año 2020, duplicamos la facturación. Y este año, este año vamos por la misma. Muy seguramente vamos a duplicar la facturación del año 2020 en cuanto a servicios de lanzamientos digitales y de agencia digital. Espectacular. ¿Qué mensaje le darías tú a una persona que en este momento está viendo esta transmisión, está viendo el show de un millón de millonarios, que quizás dice, oye, no, eso me parece interesante, ¿será que voy al Internet Marketing Summit? ¿Será que aprende un poco más de esto de lanzamientos? ¿Será que me quedo en la casa? Pues es un fin de semana, son tres días y pues, oye, lo puedo pasar chévere los tres días. O mejor, me pongo un televisor allá, llevo la comida, invito a mi esposa, a mi pareja y me pongo a ver el Internet Marketing Summit y quizás pueda pasar algo. ¿Qué mensaje le darías? Yo creo que el mensaje más importante allí es que hay que subirse a la ola. Hay que subirse a la ola. Muchas personas han hablado acerca de que estamos en medio de una crisis económica mundial, de que todo está muy difícil, de que cada vez se complica más toda la situación. Pero cambien esa mentalidad, cambien absolutamente esa mentalidad. Quítense ese chip de que estamos en crisis porque las crisis solamente son mentales, ¿sí? Y vuelvan toda una oportunidad, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Pues estando con las personas que tienen la vibración correcta alrededor, ¿sí? Las personas del Instituto de Negocios y del Internet Marketing Summit y de la inmersión son personas que piensan en la oportunidad, en cómo se suben a la ola, ¿sí? Y con esas personas es con las que uno tiene que trabajar y con las que uno tiene que estar, digamos, en ambiente, ¿sí? La energía de un Internet Marketing Summit es una energía demasiado positiva. Es una energía que cambia completamente, cambia completamente la mentalidad del chip y te da el impulso. Ese es el primer gran mensaje. Cambia el chip. No hay que creer en que estamos en crisis. Hay que crear las oportunidades. Las creamos a partir del conocimiento y de estar bien rodeado. Y la segunda cosa que creo que es más importante todavía es tomar acción. Todos los días, así sea un poquito, pero tomar acción, tomar acción, tomar acción. Hacer las cosas, aplicar lo que aprendiste. Porque si no, te vas a quedar en los mismos, en el mismo, en el mismo resultado. Vas a quedarte en lo mismo. Exactamente en lo mismo. Entonces, toma acción. Toma, toma acción. Esas dos cosas, mentalidad y tomar acción. Y, bueno, y de verdad, aprovechar ese tiempo y disfrutarlo. Porque ese contenido que hay en el Internet Marketing Summit es un contenido de mucho valor. Realmente lo que uno paga por la entrada es infinitamente menor de lo que recibe. Porque no solamente recibes allí, sino que comienzas a recibir de ahí en adelante. Con las personas que conoces, con las nuevas capacitaciones, con la mentalidad que cambia. Entonces, ese es como el mensaje que yo les dejaría hoy. Y, bueno, y la otra cosa es que no se pierda mi conferencia. Va a estar muy chévere. Me gustó mucho el tema. ¿Cómo es que la llamas? Se llama El lanzamiento inmobiliario del millón de dólares. Excelente. Así se llama el título y espero que les guste muchísimo. Lo estamos preparando con mucho cariño para darles mucho contenido. Van a estar ahí súper pendientes de esa conferencia. Entonces, ahora que se te descuadró el cromaquí del Zoom, la gente estaba diciendo si ya le está saliendo la energía, por favor. Porque estábamos hablando de energía. Está saliendo la energía. Bueno, Miguel González. ¿Dónde te consiguen las personas que quieren saber un poco más de ti? Bueno, pueden conseguirme en Instagram, en Facebook. Me encuentro como Miguel González Gallego, como Agencia para Todos. Ahí me buscan. Les tengo que confesar que mis redes sociales no son muy desarrolladas porque lo que yo hago es desarrollar las redes sociales de los demás. Entonces, pues, bueno, me pueden escribir por mensaje interno y con toda seguridad les voy a responder. Excelente, Miguel. Un mensaje final para rematar nuestro episodio de hoy de un millón de millones. Bueno, chicos, nada, a tomar acción, a tomar acción de verdad y a seguir pensando que el mundo lo podemos cambiar. Así sea una persona a la vez, pero podemos cambiarlo. Podemos cambiarlo y podemos hacer cosas maravillosas y podemos ayudarle a los demás a que a que sus negocios crezcan. Sí, hacer crecer el nuestro, pero ayudando a los demás. Vender es servir y finalmente ese debe ser el enfoque. Ese debe ser el enfoque. Ayudar a los demás a crecer. Excelente, Miguel, Miguel. Como siempre, muy chévere hablar contigo. Saludos en tu casa. Seguiré siempre acá con mi Virgen de Guadalupe al frente de mi escritorio. La iglesia, la iglesia. La iglesia, la iglesia es el berruto de Tecote, ¿no? Se me rompió un poquito de... Es un hobby, no nos contaste el hobby que tiene también de hacer réplicas de iglesias muy lindas. Sí, miniaturas. Me tengo que llevártela para que cuando nos veamos, para que me ayudes a repararla, que un día se me cayó. Pero bueno, el tema es que nos vamos a ver en el Internet Marketing Summit. Y ahí te daré un abrazo virtual. Y muy seguramente vamos a hablar de todos esos resultados que tú has ayudado a generar y que está cambiando la vida de muchas personas. Porque cada obra, cada edificio de estos, involucra una cantidad de personas que también están cambiando sus vidas. Así es. Muchísimas gracias, Miguel. Y muchísimas gracias a todas las personas que están en este momento, en esta transmisión. Recuerda, este fin de semana suben los precios. Aquí tienes la información, internetmarketingzonga.com de Aguadal Especial. Y la próxima semana, el martes 31, cerramos las entradas. Vamos a estar hablando 100% de lanzamientos. Todas las personas que han pasado acá por un millón de millonarios van a estar compartiendo sus experiencias. Y van a mostrarte cómo lo hicieron en este entrenamiento especial. Yo soy Luis Eduardo Barón, director del Instituto de Negocios. Y recuerda que el éxito es mejor buscarlo que sentarse a esperarlo. Te veo mañana, donde muy seguramente tendremos música para tus oídos. Chao, chao. Chao, chao.